Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo Editar notas en MIDI del Ableton Live 10. Bien, para empezar buscamos un sonido MIDI y lo arrastramos a la pista MIDI. Lo abrimos con un doble clic. Ahora el piano roll lo cogemos por aquí y lo hacemos más grande. Bien, pues aquí tenemos nuestro piano roll y vamos a empezar explicando cómo funciona. Aquí tenemos todas las notas y octavas, desde la más baja hasta la más alta. Para que suene, esta luz azul tiene que estar activada. El piano lo podemos tocar de varias formas, o bien con el ratón, con nuestro MIDI keyboard, si lo tenemos conectado, y también con las teclas de nuestro ordenador, activando este botón de aquí. La correspondencia entre las teclas de nuestro ordenador y las notas del piano es la siguiente. La tecla A se corresponde con la nota C. La tecla S con la nota D. La tecla D con la nota E. La tecla F con la nota F. La tecla G con la nota G. La tecla H con la nota A. Y la tecla J con la nota B. Para bajar o subir octavas, pulsamos la tecla Z para bajar octavas y la tecla X para subir octavas. Por ejemplo, ahora estoy pulsando la tecla A. Y me suena la nota C3. Si pulso la tecla Z, ahora cuando pulso la misma tecla A, suena la nota C, pero una octava más baja. Ahora suena la nota C2. Si ahora pulso la tecla X dos veces, me sube dos octavas. Si ahora pulso la tecla A, me sonará la nota C4. Aquí a la izquierda, cuando aparece la lupa, si pulsamos y arrastramos de izquierda a derecha, podemos hacer el piano más grande o más pequeño. Pasa lo mismo si me pongo aquí arriba. Cuando aparece la lupa, si pulso y arrastro de abajo arriba, el piano roll se hace más grande o más pequeño. Bien, cuando abrimos el clip, el loop que nos aparece es de un bar de largo. Lo vamos a hacer más largo. Nos posicionamos en la barra de loop, botón derecho, duplicar loop. Otra vez, botón derecho, duplicar loop. Con lo cual, ahora tenemos un loop de cuatro bars. Bien, para escribir notas, podemos coger el boli aquí arriba o pulsar la tecla B de nuestro teclado. Bien, ahora vamos a dividir la rejilla. Pulsamos botón derecho y elegimos entre rejilla fija o rejilla adaptable. Si elegimos rejilla fija y seleccionamos un bar, al hacer clic nos hará notas de un bar de largo. La nota se puede hacer más grande o más pequeño. La cogemos por aquí y la modificamos. Si seleccionamos un cuarto de bar, ahora al escribir se nos harán notas de un cuarto de bar. Bien, ahora voy a seleccionar la división más pequeña en rejilla fija que es un treinta y dosavo y escribo una nota. Ahora hago zoom y ahora voy a seleccionar en rejilla adaptable la opción estrecha. Como veis, me aparecen rejillas más pequeñas y si vuelvo a hacer zoom me aparecerán rejillas aún todavía más pequeñas. Bien, para borrar todo me salgo del boli, selecciono todo, suprimir. Bien, ahora en rejilla fija elegimos la opción un cuarto y si queremos escribir muchas notas seguidas pulsamos y arrastramos el ratón. Cogemos el boli y lo hacemos. Para borrar hacemos lo mismo pulsamos y arrastramos. Bien, ahora voy a escribir en una línea notas de un cuarto de bar. En otra línea notas de un octavo de bar. Y en otra línea notas de un dieciséisavo de bar. El piano roll se puede mover arriba y abajo simplemente moviendo la rueda del ratón. Bien, para seleccionar notas nos salimos del boli, pulsamos y arrastramos haciendo un rectángulo. También puedo seleccionar toda una fila pulsando la nota del piano. Si pulso y arrastro en el piano se me seleccionan todas las filas. Y manteniendo Shift pulsado puedo seleccionar filas independientes. Pulsando Shift también puedo seleccionar notas separadas. Ahora las podría mover arrastrándolas. También podría moverlas con las flechas de nuestro teclado arriba y abajo o derecha-izquierda. Según como tengamos la división de nuestra rejilla se nos moverán más o menos rápido. Podría duplicarlas pulsando Control-D. También podría subirlas o bajarlas de octavas pulsando Shift y luego la flecha hacia arriba o hacia abajo. Cogiéndolas por aquí también podría modificar su tamaño. Para volver atrás pulsamos Control-Z y para ir hacia adelante pulsamos Control-Y. También podemos seleccionarlas todas pulsando Control-A y aquí tenemos la tecla Fold que nos permitiría visualizar solo las notas que estuviéramos usando. Si pulsamos este combo se nos abre esta ventana de volumen que si cogemos por aquí y arrastramos hacia arriba la podemos hacer más grande. como veis cada una de estas notas se corresponde con su volumen. Podemos bajar el volumen de una sola nota o de varias notas al mismo tiempo. También podríamos dibujar el volumen de las notas seleccionadas con nuestro bolígrafo. El loop también podríamos hacerlo más pequeño lo cogemos aquí y lo arrastramos hasta aquí el loop y con botón derecho recortar clip también podría ser que quisiéramos que el clip empezara aquí y al llegar a determinado punto se quede haciendo loop vamos a hacer una prueba como veis aquí tenemos dos combos este de arriba determina el inicio del loop y este de abajo determina el inicio del clip si ahora le doy al play empezará aquí y al llegar aquí se quedará aquí haciendo loop con el loop seleccionado también podría moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha con las teclas de mi ordenador bien espero que os haya parecido interesante este capítulo nos vemos en el siguiente hasta luego